Estamos súper bien y nada, estamos dejando que las cosas pasen el día que tenga que pasarlo, digamos. Disfrutar de la vida, ser compañeros, estamos volando juntos por este mundo, no hay nada que nos presione, nada que nos apure. Estamos muy contentos como estamos, estamos muy bien. Confianza y respeto, esas son dos claves, pilares que tienen que haber en una relación, básicamente es eso. Hay muchas personas que me dicen, ah, tu chica es modelo y tienes que, te pones celoso o no, y yo creo que si tienes confianza no tienes por qué tenerlo y viceversa, me imagino también, ¿no? Desde el primer momento en que hemos empezado a estar juntos, confiamos el uno del otro y, bueno, siempre estamos muy contentos, muy felices así como estamos ahorita. ¿Cuánto tiempo de relación? Dos años, sí, ¿no? Dos años y algo así. Disfrutamos el día a día, para nosotros todos los días puede ser un aniversario, todos los días podemos ir a cenar si queremos a un lugar distinto, a un lugar diferente, pasarlo muy bien. Así que eso es algo que me ha enamorado mucho de Fabri.